Y oiga más Y cántala bonita un reloj En 1911 te voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Música Jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Música Y oiga más bien feste en las manos de un copo Música Carreras tan desgraciadas, esas carreras del perro Música Y a los primeros a las dos fue el primero que copió Música Coriano Pérez decía, muy centrado en sus razones Música Yo también muero en la raya, no soy cría de cobre lobo Música 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 Isidro Pérez decía, que déjenla por la paz Música Pues así nos convencía, se acorre uno a mi mamá Música 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 Música